¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a todos acá a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos frecuentemente de los que son juegos NFT, de iDrogs y de proyectos de criptomonedas Que nos parecen a nosotros interesantes y se los subimos acá a todos ustedes De plano mencionarles que se puedan unir o suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente Y también recordarles que se unan a mi canal de Telegram Donde también estoy subiendo algún que otra información o anuncio que no subo por acá por YouTube Así que los enlaces están en la descripción de cada video Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo Play to iDrogs de un proyecto que ya tiene un tiempo Es de los desarrolladores del proyecto de Boomland, quienes están detrás de este Y ellos tienen un juego NFT que vamos a hablar de él ahora Hablemos un poco primero de Boomland, el cual es un editor de juegos Web3 fundado por veteranos de la industria Con 2.000 millones de descargas respaldados por Polygon, Ahora Inmutable, Game7, VikitX y otros El proyecto se centra en desarrollar y publicar excelentes juegos Eliminando al mismo tiempo la barrera de entrada de Web3 para los jugadores Y creando protocolos de incorporación fluidos que actualmente no existen dentro del espacio GammaFi en constante expansión Ahora su juego, que se llama Hunster on Chain, es una batalla real basada en Breachain Donde los jugadores compiten entre sí y contra el entorno en diferentes modos de juego para ser el mejor cazador Cada cazador jugable en Hunster on Chain es un token no fungible o NFT Que los jugadores pueden obtener mediante la acuñación inicial, el mercado o la invocación Los cazadores tienen 40 clases diferentes y atributos diferentes y todos son únicos y visualmente diferentes entre sí Así que reúne a los cazadores adecuados y elige sabiamente tus batallas Bien amigos, habiendo hablado un poco sobre este proyecto y su juego, que se llama Hunster on Chain Ellos están promocionando un Hydro ahora de 250 millones de tokens BOOM Claro, va a haber un Play to Hydro en su Season 1 y va a haber también su Season 2 Así que ayer empezó lo que fue su Season 1 y aquí vamos a estar hablando un poco acerca de este Play to Hydro Así que bueno, básicamente acá nos dan toda la información ¿Qué debemos hacer? Pues vamos a colocarlo aquí en Español Principalmente ellos lo están promocionando por haberse cambiado a lo que es a Inmutable Así que debemos tener una cuenta en lo que es Inmutable Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es esto? Bueno, es una solución de escalado de capa 2 para Ethereum Que garantiza transacciones más rápidas y tarifas más bajas Por lo que es ideal para eventos de alto compromiso como este Play to Hydro que ellos están promocionando Así que simplemente para crearse una cuenta allí Le damos acá en Conectar Acá nos dice Iniciar Sesión con Pasaporte Bueno, obviamente que está en Español, pero si lo ponemos en Inglés Este, nos dice que debemos logiarnos Entonces, acá en lo que es Inmutable le damos clic Y bueno, creamos una cuenta con lo que es nuestro correo, ¿verdad? Ya sea si tenemos una sesión iniciada desde Google Pues lo podemos hacer desde allí Y se estaría creando lo que es nuestra cuenta de Inmutable Con nuestro correo, obviamente Pues para participar en este iDrop, ¿verdad? Nosotros debemos completar lo que son insignias y misiones Vamos a poder jugar, conectar, obviamente porque nos vamos a conectar con Inmutable Y vamos a recolectar, ¿sí? Y vamos a poder ganar experiencia al completar insignias y misiones Jugando lo que es Monster Onchain Recopilando lo que es NFT y conectándonos a lo que son sus redes sociales Vamos a tener lo que es una tabla de clasificación y remisión Vamos a tener también que subir de rango en una tabla de clasificación Ya que cuanto más experiencia ganemos, mayor será nuestra clasificación Y mayor será la ganancia de lanzamiento del iDrop de los tokens Boom ¿Sí? Así que nosotros obviamente vamos a competir contra otros jugadores Para poder subir en ese ranking También vamos a tener lo que es la remisión Que se otorga de XP por cada nuevo amigo que nosotros invitemos ¿Verdad? De esa forma nosotros vamos a estar lo que es clasificando Entre las referencias más altas y vamos a recibir aún más Boom Pero bueno, esto es para las personas que quieran referir Aunque no es obligatorio Así que tenemos lo que es un pequeño video ¿Verdad? De lo que es este Boomland y su juego Y acá podemos conocer un poco más acerca del proyecto Que básicamente se lo dije en la introducción Así, estos son algunos de los juegos ¿Verdad? NFT Y aquí tenemos lo que es su equipo O el equipo que está detrás de Boomland O sea que son todas estas personas que se encuentran acá Y entre eso lo que son sus asociados Como Inmutable, Bombit, Certit y Sequence Entre sus redes sociales tenemos lo que es su Discord Sus Telegram, tanto canal como grupo Su Twitter, su Instagram, su LinkedIn y su Medium Yo les recomiendo que se unan a todas sus redes sociales Pero las más importantes son Discord, Telegram y Twitter Porque ellos están subiendo lo que son diferentes noticias constantemente Así que bueno, primero que nada vamos a lo que es su Twitter ¿Verdad? Que tenemos acá a Boomland Ellos tienen a Sol de hoy 222.000 seguidores ¿Verdad? Es un proyecto que ya tiene un año, un poco más creo Este, y bueno aquí ellos mencionan un poco sobre lo que es Play to Hydro Y algo muy importante es que ellos van a lanzar facciones Las facciones son como grupos o comunidades ¿Verdad? Que ellos van a crear O que otros proyectos ¿Verdad? Van a crear, van a entrar dentro De lo que es el Play to Hydro Que está promocionando Boomland Y nosotros vamos a poder participar O no vamos a poder unir A algunas de esas facciones Como por ejemplo aquí está Lizard Lab Está lo que es Yellow Panther ¿Verdad? Son comunidades o influencers también Eh, creo que este es otro Sí, ajá Este es otro Aquí tenemos a Willcard Tenemos también a Pixelmoon Tenemos a Blas Royale Sí, tenemos a Game7 Planet 9 Tenemos acá también lo que es W3.GG Bueno, estos son comunidades ¿Verdad? Que nosotros no vamos a poder unir Y obviamente como mencioné este anteriormente Eh, vamos a poder también Eh, ganar Boons por la facción Que quede de primero, de segundo O de tercer lugar Ya que son, este, tres lugares elegidos Para esas facciones como tal O para el evento en facciones como tal Sí, acá algo muy importante Bueno, tenemos lo que es su Discord En su Discord vamos a encontrar Lo que es su Play to Hydro Aquí, donde dice guías ¿Verdad? Le damos acá donde dice guías Le damos acá en Play to Hydro Nos va a enviar acá Aquí tenemos toda la información Del Play to Hydro que ellos están promocionando Yo simplemente les voy a hablar de algunos puntos Porque como pueden ver es bastante largo Y aparte de eso también como siempre les menciono Aquí en su Ophiel Slim Tenemos lo que es su White Paper Que es este que se encuentra acá Que nos habla sobre el proyecto ¿Verdad? Todo lo que ellos quieren con su proyecto Incluido el Play to Hydro Así que bueno, acá también está Así que se unan a su Discord Si quieren leerlo por ustedes mismos ¿Verdad? Ya que yo simplemente les traigo acá Toda la información y se la resumo Para no estar a hacer un video aquí De treinta minutos o más Bueno, nos vamos otra vez a lo que es La página principal de Play to Hydro Conectamos lo que es nuestro inmutable Y al conectarnos como pueden ver Aquí tenemos lo que son las diferentes misiones Insignias ¿Verdad? Que nosotros vamos a ir recolectando En lo que es este Play to Hydro Tenemos nuestro rango O por ahora no tengo ninguna facción Sin embargo pienso unirme a lo que es la de Pixel Moon Y tenemos acá lo que es la diferente experiencia Que nosotros vamos a ir recolectando ¿Verdad? Por lo que ven tengo una de 86 insignias obtenidas Y para poder jugar simplemente le damos acá en Play Now ¿Verdad? Y lo podemos jugar ya sea desde App Store Desde Google Play o desde la Web Yo lo estoy jugando ahora desde la Web Así que simplemente le damos clic acá Y nos va a abrir lo que es esta ventana Les va a dar lo que es al inicio un tutorial Como todo juego Y después de haber iniciado el tutorial Les va a aparecer lo que es un... ¿Cómo que se llama? O les van a dar mejor dicho Lo que es un... Un NFT común ¿Verdad? Que van a poder utilizar 14 días O mejor dicho Van a tener que estar activos durante 14 días Para poder participar por un... Por quedarse con lo que es un NFT común Que ellos van a estar regalando Como pueden ver aquí me sale Play Daily Por 14 días Yo tengo uno Porque lo acabo de iniciar ¿Verdad? Uno es 14 días Así que hay que estar activos estos 14 días Para poder quedarnos con lo que es este NFT A mí me dieron una hada madrina No sé por qué me dieron esa hada madrina Pero bueno Fue lo que me tocó Les va a aparecer algo así Como está aquí en la imagen ¿Verdad? Han desbloqueado lo que es un... Common Hunter 30 días de... De Challenger ¿Verdad? Eh... Tenemos que jugarlo durante 14 días Así para poder entonces Quedarnos con él Según lo que tengo entendido Eso es lo que yo tengo entendido ¿Verdad? Sin embargo Bueno Simplemente acá tenemos las Daily's Quest Podemos ver acá Tenemos pues diarias Tenemos las diferentes misiones Por cada misiones que nosotros vayamos Pasando mejor dicho Vamos a poder estar Eh... Obteniendo recompensas Como pueden ver acá Aquí te dan lo que es la Daily's Quest Y obviamente vamos a tener también recompensas Vamos a poder desbloquear lo que son insignias Como ya les mencioné en el ladder board Así que aquí tenemos lo que es el inventario ¿Verdad? Aquí por lo menos yo lo que tengo es nada más Mi hada madrina Sí Aquí tenemos lo que son los diferentes juntos Bueno aquí pueden ver que también tengo mi hada madrina Algo muy importante también es que esto es por energía Tenemos cinco energías Ahora no sé muy bien si son diarias Cinco energías diarias O... Ah no Aquí dice Que la energía se regenera dentro de ocho horas y veintiséis minutos Sí creo que son energías diarias Son... Cada veinticuatro horas Se rellenan otra vez las cinco energías Sí Así que vamos a poder hacer cinco partidas por día Y lo más importante es ganar las partidas Sí, eso es lo más importante Poder ganar lo que son Este... Las partidas Las partidas son muy simples Simplemente le damos aquí en play Nos va a emparejar con lo que es otros Tres jugadores Al azar Y ya como pueden ver acá Simplemente tenemos que movernos Los ataques son automáticos Tenemos que encontrar mobs por ahí Y pegarles Como pueden ver Agarrar lo que es las estrellas Muy importante ¿Verdad? Hay algunos que pegan De rango Así que hay que alejarse Y calcular donde va a atacar el rango También va a depender del personaje que les toque ¿Verdad? Pero básicamente es esto Ahí obviamente va aumentando la dificultad Si nosotros nos quedamos en este cuadro No vamos a poder aumentar la vida Sí, así que es muy importante tenerlo en cuenta Como él Que se está recuperando la vida A la vez que ataca Así que Básicamente este es el juego Recolectar lo que son Las diferentes estrellas Y algo muy importante también Es que a medida que vaya pasando el tiempo Van a ir saliendo bobses más fuertes Van a pegar mucho más duro Y hay que tener en cuenta eso Obviamente van a dar mejores estrellas Con mejor experiencia Pero Son más fuertes Y hay que subir de nivel Ya estoy en nivel 3 Vamos a ver acá Que lo estamos matando Él Solamente como son 4 Dejemos Tratar de quedar de primero Para Este Subir más en el ranking Obviamente en la clasificatoria No es tan difícil tampoco Lo que es que tenemos mucho cuidado Es no Como dice No Llamar Lo que son muchos mods Porque sucede eso Sucede eso De que todos van a atacarnos Y entonces vamos a perder Este Vida más rápido Obviamente Como pueden ver Cada mod se vuelve más fuerte Pero la idea es obtener Este El mayor puntaje de estrellas Uff Me quito la estrella Hay que hacer así como hizo él Hay que ser vivo Y Y Estar cerca de ellos Para Cerca de los demás jugadores Para quitarles las estrellas De ellos Así que básicamente Este es el juego Como pueden ver Voy de primero Si Uy Si me puedo mantener allí Uy Hay que estar pendiente de eso Ok Casi me muero No No Uff Gané Bueno básicamente esto Como pueden ver Victory Aquí me van a dar Lo que son las recompensas Que acabo de ganar 3200 Ok Bien Aquí le doy exit Porque no voy a jugar de nuevo Ya como pueden ver Me quedan dos De energía Nada más Así que bueno Este es el juego Simplemente Aquí nos va a explicar Que hemos logrado Lo que es una misión diaria Un clic acá Y climeamos Lo que es la recompensa Que nos van a dar Y pueden ver Acá me dio Lo que es El token Bgen Que es el token Dentro del juego Así que bueno Básicamente Este es el juego Que les he traído hoy Espero que les haya gustado Y aprovechemos Esos 14 días Para obtener Este NFT común Que nos lo van a regalar Y aparte Vamos a poder estar Participando En este Play2idrop Este Totalmente gratuito Obviamente Algo que se me olvida Es resaltar Algunas preguntas Importantes Que las tengo Acá anotadas Preguntas frecuentes ¿Puedo utilizar Activos de Polygon Para el evento Play2idrop? No Los activos Y el progreso De Polygon No contarán Para el evento Play2idrop Solo se entrarán En cuenta Las actividades En inmutable Así que hay que tener En cuenta esto ¿Qué ocurre Si no juegas Activamente Durante 14 días Para desbloquear El cazador común Gratuito? Si no juegas Activamente Durante 14 días El cazador común NFT No se enviará A tu monedero Es necesario Participar Activamente Para desbloquearlo Si fallas La misión Al expirar Se reiniciará Y recibirás Un nuevo cazador común Para desbloquearlo ¿Cómo puedo comprobar Mi progreso De XP Durante el evento? Puedes seguir Tu progreso De XP A través del panel De control Del Play2Hidro Quiero proporcionar Actualizaciones En tiempo real De tus logros Y posiciones De clasificación ¿Hay algún coste Asociado A la participación En el evento Play2Hidro? La participación En el evento Play2Hidro Es gratuita Sin embargo Adquirir cazadores Premium O otros objetos Del juego Puede requerir Compras O intercambios En unifero Obviamente El que tenga Un NFT Puede Participar Pero La participación Para nosotros Es totalmente Gratuito Con el NFT Que nos van a regalar Que tipo de cazadoras Hay disponibles Y en que se diferencia Cazadores comunes Son activos Free2Play Con potencial limitado Proporcionado Para nuevos jugadores Y adopción masiva Cazadores premium Obviamente Son NFTs Comprados Con dinero real Obviamente Puedo participar En el evento Play2Hidro Sin recomendar A otro Si Puedes participar Y ganar XP A través del juego Completando insignias Y misiones Sin referir a otro Los referidos Proporcionan XP adicional Pero no son Obligatorios Que medidas Existen Para garantizar El juego limpio Buglan Empredar sistemas Antitrampas Y anti-AFK Para evitar Prácticas desleales Los jugadores Deben jugar De verdad Para poder optar Por las recompensas ¿Cómo se distribuirán Las recompensas De Boom? Enfoque científico Y las recompensas Justas en la campaña Play2Hidro De Boom En el competitivo Panorama Del juego La equidad La equidad Y la transparencia Son prioridades Nuestra campaña Play2Hidro Es una prueba De nuestro compromiso Por recompensar Los esfuerzos De los jugadores De forma justa Y científica A continuación Te explicaremos Cómo lo conseguimos Mediante una curva De puntuación De 6 sigma Al final de la campaña Tomaremos una instantánea Para verificar Todas las insignias Y misiones Calculando la puntuación Final de XP De cada jugador Aquí nos menciona Un poco De cómo va a ser La distribución De las fichas Puedo ganar Varias recompensas De diferentes tablas De clasificación Si Puedes ganar Recompensas De la tabla De clasificación Individual De referido Y de facción Simultáneamente Dependiendo De tu rendimiento Y tus contribuciones Entonces bueno Son algunas De las preguntas Frecuentes Que quise Mencionarlas Acá Para que las tengan En cuenta Entonces este es el video Que les quería traer hoy Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscribanse al canal Apoyenme con un like Y dejen algún comentario De que tal les pareció Este juego Y si tienen algún otro Que me quieran recomendar Pues los pueden dejar También en los comentarios Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video